... Se lanza la unidad aquí en el Partido Justicialista, una mesa de diálogo de 12 agrupaciones. Ustedes prefieren ver el lado positivo, el vaso medio lleno, pero lo cierto es que hay dos corrientes que no vinieron. No, indudablemente nosotros tenemos nuestra visión. Pienso que lo importante sería que le preguntés a los que no vinieron por qué no lo hicieron, para que te respondan realmente lo que piensan ellos, porque nosotros por eso no podemos pensar. Nosotros los invitamos, han participado en la mesa y ahora no están acá sentados. Seguimos con el diálogo, pero bueno, ellos me parece que mejor que ellos, nadie puede explicarte el por qué no están. Yo no puedo explicarte por qué ellos no están. Te puedo explicar por qué sí yo estoy. En algún momento hablaste de falta de humildad, de todos modos, en la conferencia de prensa de algunos de los sectores que no están presentes. Hablamos de sectores vinculados a Raskin, otros a Estanga. Son dos figuras importantes, convocantes, y en una mesa de diálogo se supone que tienen que estar el mensaje de unidad. Indudablemente, a veces uno se excede con las apreciaciones y bueno, es la pasión que pone uno en la política. Pero no, no, no. Pienso que realmente hubiera sido bueno que estén y están en el diálogo, están, estamos dialogando con ellos. Sería bueno que tengan una participación más activa porque sería constructivo para el distrito. Si no se une el peronismo, ¿vuelve a ganar Martín Yesa? Esa es la ecuación, el análisis que ustedes hacen. Mirá, este análisis excede el territorio piramarense. A las claras está lo que ha pasado en lo que va del año electoral 2019 en todas las jurisdicciones, en todos los distritos provinciales. De ocho elecciones, ocho elecciones que ha ganado la posición, ya hay de ellas basadas en perfil justicialista. Esto habla a las claras que estamos en el sendero correcto, ratificamos esto, aparte de la pasión, es el deseo también que nosotros tenemos en lograrlo. Claramente que nosotros vamos en pos de la unidad, trabajamos mucho para ello, van más de nueve meses y es necesario a los nueve meses hay que romper la bolsa. Y de hecho lo hemos hecho hoy, ¿no? Hoy nació este proyecto de unidad consolidado con tres precandidatos. Adriana Menegueti, que por cuestiones particulares hoy no pudo asistir porque ha suscripto el acta y que nos ha dado todo el apoyo a través de una comunicación que tuvo con Tony Narcellas. Y bueno, quedarán dos agrupaciones y quizás algún otro candidato o precandidato que pidió tiempo. Porque no es solamente que haya diferencias. Hay coincidencias, pero también tienen distintos tiempos políticos. Ha llegado a esa estanga, dicen que no vino porque hoy tenía una reunión con Máximo Kirchner en Buenos Aires. ¿Tenés algo para decir, Antonio? No, absolutamente, me parece bárbaro, me parece muy importante que esa reunión supera la trascendencia de esta mesa. Nosotros lo que vemos con mucho agrado, después de tres años y medio de trabajo que venimos trabajando por la unidad del PJ, el partido no estaba participando electoralmente bien y ahora está teniendo un protagonismo decisivo en todas las elecciones. Vemos que en las últimas seis propuestas las viene ganando por un porcentaje muy elevado. Ustedes lo decían, es el puntapié, la puerta está abierta para que se sigan sumando. ¿Tiene algún límite esta unidad? No, pero fíjate que excede, Adrián, excede el origen justicialista. Acá ya tenemos dos de los tres partidos vecinales y este no es un tema menor. Vientos del Sur, Visur está con nosotros. Hoy se ha sumado Vecinos en Acción que presenta a través de su secretario apoderado, José Luis Croce, con lo cual, lo que planteaba recién Jorge Educase, tan importante, del impronta pinamarense, queremos conformar un peronismo de la rotonda para adentro. Y por eso el mensaje llega claramente a estas agrupaciones vecinales que no duraron en qué espacio estar y ya en este tiempo político que nosotros consideramos que es el momento oportuno, se han sumado con nosotros.